Televidentes de Cianese, Valle de Uparo, hoy es lunes 24 de mayo y estos son los hechos más importantes de hoy en nuestro clip informativo. Y recuerde que hoy lunes salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 9-0-1. La Contraloría Municipal castigó el trancón que la Secretaría de Tránsito tiene a la hora de entregar información. El ente de control había solicitado desde el año anterior un informe sobre la contratación de esa dependencia durante el periodo 2016-2020. Para la entrega del informe no hubo luz verde por parte del secretario Roberto Daza Guerrero y en consecuencia se hizo mercedor a una suspensión temporal del cargo. Por el aumento de contagios de COVID-19 se mantiene suspendida la alternancia educativa en Valle de Uparo. La medida se extiende hasta el próximo 31 de mayo y su retorno está sujeto a que las cifras por coronavirus disminuyan en la capital del Cesar. Esto ayuda a hacer una preparación al plan de vacunación, al proceso de alternancia, a las inversiones que está implementando el alcalde en cada una de ellas para mejorar la educación en el municipio de Valle de Uparo. El Consejo Académico de la Universidad Popular del Cesar suspendió parcialmente el primer semestre del año debido a que los estudiantes hacen parte activa del paro nacional que se vive actualmente en nuestro país. Concluyeron que se hace necesario flexibilizar y abrir mesas de trabajo y concertación con el estudiantado. Hoy lunes 24 de mayo en el municipio de Huachica Cesar se realizará una protesta pacífica exigiendo la liberación inmediata del joven Sebastián Londoño, quien fue secuestrado el pasado sábado en horas de la noche cuando se encontraba en un establecimiento comercial. Estamos comprometidos con esta situación y muy pronto daremos unas noticias positivas al respecto. En un accidente de tránsito un motociclista resultó herido luego de que chocara contra un camión de basura. El hecho sucedió en inmediaciones de la calle 17 con carrera novena. El afectado fue llevado a un centro asistencial en Valle de Uparo. Un hombre identificado como Juan Carlos Caballero Gutiérrez fue asesinado con arma blanca en el barrio Primero Alagente, en el corregimiento de La Loma, zona rural del municipio del Paso Cesar. Caballero Gutiérrez se encontraba forcelleando con otro sujeto en el suelo y recibió una apuñalada, por lo que fue auxiliado y llevado a un centro asistencial en Chiriguaná, en donde falleció. Más de 100 ciclistas de 5 departamentos se dieron cita en el municipio de La Jagua y de Ibirico para realizar el quinto reto Buenos Aires. Fueron 25 kilómetros de recorrido entre el municipio de La Jagua y la vereda Buenos Aires. Una subida bastante exigente, siempre fue muy tendida y por los últimos 700 metros la verdad que es una cosa de locos. ¡Gracias!